El lado humano del colapso del paso a desnivel de la 27 de febrero y la responsabilidad del estado en esta tragedia. Perdi a mi papá, a mi hermana, a mi cuñado y a Huilda básicamente era mi mamá también. Yo decía enseñarme los pies, yo los reconozco por los pies. Y el carro estaba rajado en el medio y yo pude salir del techo del carro, como ese fue un milagro de Dios. La pregunta que todo el mundo se hace, ¿se pudo evitar? Auditorías de la Contraloría revelan irregularidades en el CEA, el Ministerio de Deportes y la Fuerza Aérea. Esto y más en En Investiga, este sábado a las 9. ¡Gracias!